En Zacatepec hay otro programa, es el 50% de descuento en el trámite de licencias. Aquí le dejamos los requisitos, visite nuestra página de Facebook o nuestro portal de noticias, ahí podrá ver los requisitos para aprovechar el descuento que hace la Secretaría de Movilidad y Transporte, campaña que llega a Zacatepec. 50, 50% de descuento en el trámite de licencia. Ahí tiene usted los costos, ahí ponlos, hay de un año, de tres años, de cinco años, hay para motociclista, para chofer, para automovilista, revise su licencia de conducir para que vea si ya es momento, ya es tiempo y aproveche este descuento.